Hola a todos, soy Mikko, estamos aquí en otro vídeo más de Rise of Kingdom para el canal y el día de hoy han posteado en Instagram y supongo que en la mayoría de redes sociales un pequeño teaser de lo que se viene pronto al juego con la próxima actualización New Horizons Rise to the New Heights Entre algunas de las cosas han mostrado ya los siguientes comandantes de arquería pero solamente visual, o sea, tenemos la imagen y quién es porque al final estos representan comandantes de verdad en este caso sería Cheo Yeong o no, perdón, Choi Yeong en fin, no soy muy famoso porque el nombre es la verdad que es bastante difícil de pronunciar no sé si luego se le terminará llamando de otra manera como C.I. o Choyón Choyón, ¿no? Choyón suena bien ya veremos cómo se le termina pronunciando pero bueno, está claro que luego habrá que pillarle el turco y la otra comandante que es la de campo abierto sería Sayar al-Dur que entiendo que es como árabe, ¿será? o del mismo, o sea, bueno, del estilo árabe, ¿no? por el nombre que tiene Sayar al-Dur al menos me suena un poquito así la verdad que no tengo ni idea de quiénes son ninguno de los dos este tiene pinta de chino podría ser perfectamente el abuelo de Yishonji y pues nada, ahora comentaré un poquito más de ellos aparte tenemos pues nueva historia 2024 algunas cositas por aquí de Rockland Gameplay el siguiente evento de aniversario no sé cuánto tardarán en poner esta información en un vídeo de YouTube estaba un poquito en duda de si grabar esto porque me pasa lo típico que ahora lo grabo y al día siguiente me ponen un vídeo dando más información pero bueno, de momento vamos a ver lo que hay de momento comentaros que el 15 de septiembre a las 15 UTC es decir, faltan 5 días nos están diciendo en el post este que van a hacer un streaming oficial así que yo entiendo que dentro de 5 días tendremos más información de todas estas cositas que de momento pues tenemos un pequeño teaser lo primero de lo que nos hablan es del tema del lag que parece que van a mejorar el performance y aquí tengo dudas todavía de si esto es tan cierto o no tengo mi pequeña teoría dentro de este post como veis por aquí nos enseñan esta gráfica que es como el performance que tenía antes o sea, el rendimiento del juego y luego pues el rendimiento después de la actualización que se viene yo entiendo que esto tiene que ver también con lo de los gráficos nuevos que dijeron que iban a mejorar el rendimiento ¿dónde creo yo que está la trampa? la trampa yo creo que es la letra pequeña que hay aquí abajo que dicen Test Device Mid to Low End Android Device es decir, este testeo se ha hecho en un dispositivo de Android de calidad media a baja entonces claro, yo entiendo que sí que es bastante probable que si tienes un dispositivo malo y tu performance está en esta línea pues suba un 50% más o menos el rendimiento con una actualización pero yo no juego en un dispositivo de Android malo ¿qué pasa con la gente que juega en un PC de la NASA? o sea, porque yo creo que al final incluso el device no es el problema o sea, yo ya lo he dicho mil veces cuando el juego va a lag es tema de servidor es decir, tu dispositivo no le bajan los FPS lo que pasa es que el servidor responde tarde entonces tú marcas el ataque y hasta dentro de un segundo o dos segundos o sea, como que tienes el ping alto porque el servidor está recibiendo muchas peticiones por los 2.000 o 3.000 jugadores que hay en el campo dando click sin parar y pues es normal que se lague entonces yo entiendo que el problema principal que veo yo en el KBK no se va a arreglar con esto aún así podría llegar a tener fe y ya veremos ellos nos dicen que aumentan el ratio de frame un 46% pero de nuevo, yo no tengo problema de FPS a la hora de jugar y luego también reducen el lag que esto entiendo que sí que puede ser algo de server battle lag optimization que tú también vas a saber qué es lo que es pero bueno alert scale entiendo que se refiere a batallas masivas con un montón de jugadores pues que el lag baje un 50% pues eso ya veremos la verdad que me mola obviamente que trabajen en este tipo de cosas ojalá sigan investigando un poquito más en el tema y yo la verdad sin ser muy hater muchas veces me pongo de parte de Lilith con esto mucha gente dice wow, con el dinero que ganan y no compran mejores servidores yo es que creo que no es tema de servidores o sea, que no es tema de que tengan un mal server o sea, yo lo he dicho muchas veces yo creo que es que es físicamente imposible en 2024 tener un juego mejor o sea, a lo mejor me estoy fumando un porro y no es así pero pensadlo qué juego existe en el mercado que no vaya lag en una situación como la de Rise of Kingdom con miles de jugadores dando click a tiempo real en pantalla y eso y que sea mundial que no sea solo jugadores de Europa es que aquí hay jugadores de Europa Asia y América todos a la vez con respuestas de que las quieres al milisegundo es que yo creo que es muy complicado sinceramente tener un juego que funcione así lo puedes comparar con el LoL el LoL tiene servidores por continente y además es una batalla de 5 contra 5 no 1000 contra 1000 entonces yo creo que al final es más un tema de que no haya tantos jugadores a la vez en un KBK más que de comprar un servidor mejor porque creo que no existe servidores mejores con la tecnología que tenemos a día de hoy luego pasando al siguiente tema vamos con los nuevos comandantes de arquería como ya decía el primero es Choe Jong este es el de Garrison la verdad que es un diseño que bueno a mí me mola me parece bastante guapo es un señor viejete y gordo al estilo Jishonji con su arco y demás sin más tampoco puedo comentar aquí mucho como decía tiene pinta de ser chino pero bueno yo tema de histórico tema historia referencia y conocer los comandantes un absoluto cero no conozco absolutamente nada así que no hubiese yo aquí ahora el que dé clases de historia no tengo ni idea de ni quiénes son ni me interesa yo lo que quiero saber son sus estadísticas y de momento no han enseñado nada así que nada decir que esta es Sayar al Dur de Tree of Perls y poco más será la de campo abierto si alguien conoce algún dato curioso de estos comandantes que lo deje en los comentarios pero por mi parte poco más que comentar luego voy a pasar a uno de los puntos finales que han puesto ya que está relacionado con las visuales del juego y es que van a hacer un rework de comandantes que ya hay en el juego tenemos un rework de Tel Fleda de Minamoto si vamos a la siguiente página vemos una versión distinta de Ricardo y también de Alejandro Magno me ha sorprendido y tengo que decir que no todos me gustan o sea no porque sea feo a lo mejor es porque estoy acostumbrado pero mira por ejemplo Ricardo que los detalles que han cambiado pues por ejemplo se ve que se ha puesto a dieta porque la verdad que le han creo no que sí un pelín de barriga la han quitado el hacha la verdad que está más guapa o sea tiene aquí como el filo plateado y antes era todo full dorado la armadura es que sin más la armadura me parece muy bien pero la cara no sé es que se ve muy se ve como más cartoon no es que sea más feo menos feo es el estilo que cambia es como que a la izquierda yo veo un estilo más realista y a la derecha veo como un estilo más cartoon lo mismo pasa con Alex a Alex le veo la cara un poco rara pero vamos este Alex es el que muchas veces ponen en una cinemática han optado un poquito más por el estilo cartoon y que usan en alguna cinemática y que supongo que ellos tendrán testeado que funciona mejor entonces yo creo que esa es la cuestión de acostumbrarnos pero sobre todo la etelfled es la que veo más rara tío la veo rara que os puedo decir que la veo rara no le encuentro más palabras ni fea ni mejor es que está muy rara y en Minamoto igual o sea en Minamoto tengo que decir que me mola creo que es el único que diría que me gusta cien por cien más el de la derecha la etelfled es que no sabría que deciros que se le ve la cabeza muy grande un poco raro me recuerda un poco como la primera vez que he salido el trailer de Sonic o el trailer de Minecraft que dice tú ostras que sé lo que me estás enseñando aquí pero es que lo veo raro y feo bueno veremos como termina yo aquí sinceramente me da un poco igual son cosas muy minor si ellos tienen testeado que esto funciona mejor a la hora de atraer nuevos jugadores a mi me sirve que vengan más jugadores al juego que el juego esté más vivo que tenga más comunidad todo eso es bienvenido y si ellos han testeado y estos gráficos funcionan mejor yo tampoco le pongo pegas también otra de las cosas que van a rediseñar es el arca de Osiris aquí han puesto pues el mapa que entiendo que esto es el sitio donde parten todas las ciudades ¿verdad? o sea yo creo que aquí este es el sitio donde están las ciudades y luego aquí sale si está el campo de batalla tengo misma opinión que cuando hacen un reward del KBK mientras se vea claro donde están los opos donde están las cosas importantes que lo bonito nunca oculta la información útil yo lo veo bien a mí este tipo de gráficos no me disgusta sí que se ve rarete si estáis acostumbrados al Rise of Kingdom de toda la vida pero a mí como digo no me termina de disgustar lo podría ver guay siempre y cuando no un pino en HD no me tape la visión del campo de batalla cuando tengo que pelear con alguien es lo único que yo por favor pido luego pasando a modos de juego nos han puesto por aquí una cosa que es una simple imagen o sea que no sé en qué decir 2024 Key Story entiendo que se viene nuevo formato de KBK no tengo ni idea de qué será se ve a una etelflera disparando y el otro pues no sé ni siquiera si es un comandante que exista parece una mezcla entre Ragnar y Ricardo no sé pero no no es ninguno de los dos pero sin más no han puesto nada estaba mirando yo las descripciones no sé si alguno ha visto en algún foro o algo pero yo por lo menos no consigo encontrar la misma información de qué trata esta nueva historia yo entiendo que el 15 de septiembre cuando hagan el streaming nos lo contarán luego dice por aquí New Roguelike Gameplay que esto podría estar guapo aunque también podría ser que al principio te mole y luego se termine transformando en un Reino Dorado 2.0 o en una balada de Ian 2.0 a lo que me refiero en que se termina convirtiendo en un evento repetitivo que simplemente se hace por conseguir recompensa puede ser pero bueno la verdad que yo tengo que decir que el último rework que tuvo el Reino Dorado me gustó la primera vez obviamente lo hice mucho más en serio y presto una protección y luego vas un poco más en modo automático clicando cualquier cosa pero puede ser que esté guay han usado unas cartas que son las mismas que las del Reino Dorado entiendo que aquí la idea es ir mejorando tus marchas para el que no sepa qué significa Roguelike sería como el típico juego en el que vas en una mazmorra avanzando pisos y mejorando tu personaje no sé si el Binding of Isaac se considera Roguelike como tal pero bueno yo en mi cabeza entiendo eso como el juego en el que vas mejorando tu personaje eligiendo cosas el arquero que era de un juego de móvil yo creo que es un buen ejemplo también de Roguelike en móvil y bueno pues en este caso entiendo que con distintas opciones como en el Reino Dorado básicamente pues vas mejorando tus marchas solo que en el Reino Dorado el gameplay es a lo cañón del ocaso y aquí tiene pinta de que el gameplay es más pues matando unidades en un mapa como las baladas y ya entiendo que va a ser una mezcla entre el Reino Dorado y baladas las skills las leemos dice Primal Rage inflige daño directo al target factor 10.000 o sea fumada de porros y esto es real incrementa el skill damage infligido por cada Meteor Strike o sea sinergias con ciertas cosas incrementa el factor de damage por 10.000 otra fumada de porro tenemos aquí Meteor Strike que se supone que es la que te mejora Mighty Meteor dice crea un meteorito extra pero reduce la cantidad de daño de Meteor Strike o sea que al final si entiendo que va a haber sinergias habilidades super tochas y al final tu tu hukubin va a terminar disparando hasta rayos lásers pero ya digo esto se sale totalmente del gameplay normal de Rise of Kingdom pero creo que puede estar guay al final es un evento para jugar contra los bárbaros o ganar tu recompensa la verdad que si haces un combo curioso yo creo que puede quedar bastante chulo y como digo estar guay de ver visualmente un montón de meteoritos por todos lados luego además también se vienen eventos de aniversario en este caso pues que podemos ver aquí pues que la recompensa sería un comandante legendario supongo que a elección tenemos también esculturas más de 100 la verdad que me sorprende y gemas más de 16.000 a ver obviamente esto yo creo que en parte habrá que pagarlo porque no creo que todo esto sea gratis si vamos a los iconos que se ven por aquí vemos que tenemos el Circus of Wonders que ya había salido alguna vez esto puede ser lo que era como una especie de sorteo que había que comprar los tickets con dinero luego tenemos Anniversary Shop que tiene pinta que de aquí es de donde sacaremos la mayoría de recompensas que se ven arriba y supongo que en distintas actividades que irán dando la currency que se utilice para la tienda de aniversario sin in-spoil será simplemente hacer login y ganar recompensa también tenemos Your Rock Yearbook que esto es el típico libro que ya ha salido otros años donde se te resume cuántas gemas has farmeado cuántos bárbaros has matado cuántas horas online has invertido en el juego para que te deprimas un poco viendo cómo has gastado la mitad de tu año jugando a Rise of Kingdoms luego también tenemos Other Events que intento saber qué son Desert Tracks que ya había salido alguna vez es el evento este en el que hay un camello que vas moviendo tirando unos dados la verdad que a mí me parece un evento guay lo que pasa que no suele ser tampoco súper mega rentable pero bueno si te dan algunos Zodetes gratis pues se utilizan y ya está y quizás lo nuevo de esta vez no sé si sería Grand Reunion que yo al menos no reconozco qué evento es el Grand Reunion si alguien sabe que me lo ponga por los comentarios con el tema ah no sí claro ese es el de los armamentos yo creo ¿no? yo creo que este va a ser el de los armamentos con la brújula que tiene y demás mi apuesta es esa es que esto va a ser un evento de armamento y si no me equivoco eso sería todo lo que nos han mostrado de momento repito 15 de septiembre y 15 UTC parece que van a enseñar un poco más de detalles en un streaming además dicen que tienen recompensas y demás así que nada habrá que estar atento para ese día pues ver el streaming y a ver si ganamos algo que sería 15 de septiembre pues el domingo el próximo domingo será que sale así que nada espero que os haya gustado y servido el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el próximo